¡Suscríbete al canal! Así se van a llevar ¿No le puedo poner otro pinche cargado a esto? No han cargado... ¡Ay, wey! ¡Suscríbete al canal! ¡Paparame! ¡Cabré un plume! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! ¡Paparame! ¡Soldado enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Qué cabrón! ¡Vos miles entrando al área! ¡Vos miles del cielo! ¡Se acabó el recreo! ¡Es hora de visitar Warthog! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! y y cobrón y cobró ay cobró ¡Suscríbete! 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 ¡Ay cabrón! Mi hermano cayó la ley Está rodeada Tu casa ¡Qué banche! ¡Ay! ¡Es el mismo! ¡Dale cabrón! ¡Ahí se lo muerto! ¡Ah cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morando aquí! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ah! 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 Dock de다로 ¡Ah! de hecho vale, dame un puerco en la casa del tamido no se pinche fluyan se me entomé todo que no se pinche fluyan se me entomé todo Es el servicio de la gasa, güey. Hay una entrega de arma en el camino. Persona ahí arriba, güey. UAB, enemigo arriba. ¿Dónde está yo? Están acercándose. Reubicando zona segura. Están acercándose al área. Están acercándose. UAB, 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 UAB. Pasa por el tiro. No hay niña de aquí. Pasa que sí hay... Ay, cabrón, sé que hay alguien aquí. Pasa que sí hay... Ay, cabrón, sé que hay alguien aquí. ¡Bien! 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 Objetivo avistado. ¡Contacto! No veo ninguno por ahí Esa que son del otro lado peleando Por aquí no veo nada de movimiento Tengo movimiento Voy a atacar al tirador Un cabrón paso por ahí No veo nada de movimiento Esa que me atacó por esta ventana de aquí No veo nada de movimiento 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 Hijo de su madre No veo nada de movimiento 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 No veo nada de movimiento